Las principales causas de caídas en las personas mayores suelen ser las alteraciones del equilibrio y de la marcha, la disminución de la fuerza, la disminución de la agudeza auditiva y visual, la disminución de la flexibilidad y el consumo de determinados medicamentos. Existen tres aspectos a tener en cuenta para prevenir las caídas accidentales, las características individuales de cada persona mayor, el entorno más próximo como su hogar, el exterior de su casa. En cuanto a las características personales, hay que tener en cuenta el cuidado de los sentidos, fundamentalmente de la vista y el oído. Situaciones que puedan producir disminución del equilibrio, como el propio envejecimiento, la falta de ejercicio, determinadas enfermedades o el consumo de algunos medicamentos. Por eso, también es recomendable no automedicarse. Deben prestar especial atención a los pies para que se apoyen correctamente al caminar. Es importante que el calzado proteja los pies aportando estabilidad, sujeción y calor. Usen calzado flexible, con suela de goma, abrigado en invierno y siempre con la punta redondeada o cuadrada. Si es necesario utilizar un bastón o andador para caminar, conviene aprender a usarlos, especialmente para cambiar de posición de sentado a de pie, al cambiar de dirección durante la marcha o al caminar en lugares donde haya desniveles o el firme sea irregular. A la hora de no utilizarlos, conviene dejarlos recogidos, para evitar tropezarse con ellos. Realizar actividad física, adaptada, como caminar, además de gimnasia dos días a la semana, que les ayude a reforzar el tono muscular y la densidad de los huesos, proporcionando más fuerza, mejor equilibrio y la coordinación de los movimientos. Cuando se levante de una silla o una cama, debe hacerlo despacio. Si se hace demasiado rápido, su tensión arterial puede bajar rápidamente, dando lugar a mareos o desmayos. Al levantarse de la cama, debe hacerlo en dos tiempos. Primero, se incorporará lentamente, permaneciendo sentada durante unos minutos, hasta que la tensión se adapte a la postura y a continuación se pone de pie. Evite tomar líquidos al tiempo de ir a la cama y reduzca en lo posible el deambular por la noche. Si tuviera que levantarse, póngase las gafas antes de iniciar la marcha y asegúrese una buena iluminación y la ausencia de obstáculos. Mantenga una actitud activa y positiva. Cuando se está animado, además de que uno se encuentra mejor, se camina con más fuerza, más derecho y levantando más los pies, lo que previene las caídas. En el hogar, es necesario adaptar este entorno y hacer que sea un espacio seguro, eliminando los obstáculos de la casa. Asegúrese que las personas mayores no se mueven por la casa con los suelos húmedos o encerados. Elimine las alfombras, sobre todo si tienen los bordes curvados o alguna zona desgarrada. En todo caso, sujételas con antideslizantes. Que la casa esté bien iluminada, tener una lámpara o interruptor cerca de la cama y, si es necesario, deje las luces encendidas por la noche. Las caídas en el baño son muy frecuentes. En la medida de lo posible, es más seguro que la persona mayor tenga un plato de ducha. Es importante que los suelos sean antideslizantes. El uso de agarraderos o asideros bien fijados en esas zonas o cerca de los inedodos va a permitir que la persona pueda moverse con mayor seguridad. Si en el domicilio hay escaleras, deben de tener barandillas bien aseguradas y deben sobresalir lo suficiente. Si tiene alfombra, debe estar bien ajustada y en buen estado, completamente lisa. Si la persona mayor vive sola, es aconsejable instalar un sistema de vigilancia, de emergencia o teleasistencia en el hogar. También es aconsejable tener un teléfono cerca de la cama. Cuando la persona mayor sale de casa, debe tener en cuenta. Antes de salir a la calle, tómese un tiempo para acomodar sus ojos al cambio de luz. Lo mismo en verano, para pasar de la calle a un espacio cerrado. Cuando camine fuera de casa, debe prestar especial atención al firme. Fuera necesario, utilice bastón, andadores o incluso vaya acompañado con el fin de mejorar su seguridad. Respete y utilice los pasos de cebra y los accesos para peatones. No debe de cruzar nunca un semáforo en rojo u ámbar. Si sale de compras, use carteras o bolsos sujetos a la cintura, una mochila o cruzado en los hombros que le permita tener las manos libres. Utilice establecimientos que tengan servicio de entregas a domicilio o si elige transportar usted las compras, use un carrito. Primero, darse la vuelta en el suelo hasta quedar boca abajo. Segundo, colocarse a cuatro patas. Tercero, avanzar hacia un objeto seguro. Cuarto, apoyarse en ese objeto con las manos e intentar incorporarse. Quinto, ponerse de pie manteniendo un punto de apoyo. Es muy importante que la persona mayor aprenda a tumbarse y levantarse del suelo. Porque además de servirle para mejorar su movilidad, su agilidad y su fuerza, minimiza las consecuencias que se pudieran dar en caso de ocurrir una caída. Como habéis visto, hay muchas cosas que las personas mayores pueden hacer para mejorar su salud, su estado de ánimo y prevenir las caídas. Así que, ponte en marcha. Y recuerda algo muy importante, nunca dejes de aprender y nunca dejes de reír.